Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Yo soy más lindo que Tomás. Por eso equilibramos. Él dice cosas inteligentes y yo traigo la belleza. Bueno, les digo más o menos quién soy yo, además de mi nombre. Bueno, yo trabajo en la cátedra con Tomás. Desde el año 2004 yo soy profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, así que vengo desde allí. Actualmente hago el doctorado en ciencia política. Lo que me interesa es la filosofía política. Por eso en esta charla vamos a hablar algo de política. Bueno, también vamos a... Eso creo que era lo que se olvidó Verónica. Después le vamos a hablar también del libro nuevo que sacó Tomás junto al grupo de los jueves. Después pasaremos el aviso porque va a haber una presentación. ¿Sí? ¿O lo querés pasar ahora? Bueno, pasamos después cuando volvemos al recreo. Bueno, en fin. Trabajo en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Dando filosofía del derecho, relativamente cercano a la filosofía política. Y también, digo, trabajo en la Universidad de San Martín. Bueno. A ver. Digo, plano general de lo que es el programa. Probablemente algunas cosas me superpongan con lo que dijo Tomás. Él me comentó de qué hablo, pero los detalles se me pasan, seguramente. Bueno, ustedes saben que son ocho charlas. Vamos a dar una y una. O sea que ya saben cuándo faltar. Bueno, digo, las dos primeras son de antigüedad. O de la Grecia antigua. Así que yo cumplo hoy con esta segunda. Las segundas dos son, o están más vinculadas al siglo XVII. Un siglo bastante particular y muy interesante. Con muchos cambios, tanto a nivel político como a nivel científico, a nivel económico, etc. Lo que tiene que ver puntualmente con mi charla va a ser sobre los cambios científicos. Especialmente el giro copernicano. La conferencia quinta y sexta tiene que ver con el siglo XVIII. También un siglo marcado por la Ilustración. Y las últimas dos charlas tienen que ver con el siglo XX, XXI, si se quiere, con la filosofía contemporánea. Y ahí vamos a tocar, bueno, diferentes temas. En general, probablemente características personales, Tomás siempre presenta las cosas de manera mucho más general. Y yo voy a tratar de ser un poco más específico. A ver si de esa manera podemos complementarnos. Bueno, a nivel estructura de la clase, hablaré una hora y cuarto, una hora y veinte. Hacemos un recreo, bebemos, volvemos. Y los últimos 15, 20 minutos los dejamos para hacer preguntas. Así más o menos organizamos, porque si no, el ida y vuelta de las preguntas a lo largo de la charla va a ser muy engorroso todo. Bueno. Yo les decía entonces que iba a hablar de política. Un título tentativo de la charla de hoy sería Verdad y Política en la Antigua Grecia. Verdad y Política en la Antigua Grecia. ¿Por qué Verdad y Política en la Antigua Grecia? Bueno, justamente porque son dos conceptos inescindibles. Es decir, detrás de lo que es la verdad, detrás de lo que es la teoría del conocimiento, la cuestión ontológica acerca de qué es lo que existe, y la cuestión nociológica acerca de cómo conozco eso que existe, está también toda una legitimación de la política. Adelantando un poco lo que va a venir, si hablamos en términos de Platón, la política va a ser un saber. Y tienen que hacer política nada más que los que saben. En este caso, los filósofos. Cosa que está muy bien, por cierto. Entonces, ese es un poco el eje de la cuestión. Y lo que vamos a ver es una tensión, si se quiere, o una discusión propia de la época entre lo que podríamos llamar dos corrientes, o dos tradiciones que hasta en algún sentido uno las puede rastrear a lo largo de toda la historia de la filosofía. Una tradición socrático-platónica, por un lado, que se caracteriza por plantear la existencia de una verdad, una verdad con mayúscula, una verdad objetiva, versus una tradición sofista. Los sofistas, los vamos a presentar dentro de un ratito, en general son nilistas, son escépticos, son relativistas. Ustedes saben que en realidad el término sofista hoy es un término peyorativo. Ese giro de ser un término positivo o descriptivo a ser un término peyorativo, en realidad ya ocurría, o ya ocurrió en la época de Sócrates, justamente impulsada por Sócrates y por Platón, para quienes los sofistas eran justamente sus enemigos. Digo, a partir de estas características, insisto, relativistas, no eran escépticos, nilistas, estoy hablando en general. Lo que hacen los sofistas es negar la existencia de una verdad. Y por supuesto, esto se traslada al campo de la política. Entonces, en realidad no hay saber, no tiene que gobernar el que sabe, sino en realidad el que tiene capacidad de persuadir. Y esto me parece que es muy actual. Y de hecho, un poco la charla de hoy tiene que ver con eso, por lo menos que tal vez es el perfil de las ocho charlas. Tratar de vincular esto con la actualidad, sino que probablemente sea una discusión bastante estéril o anecdótica. Bueno, arranco, probablemente alguno de ustedes sepa, voy a dar algunos datos bastante conocidos. La primera parte de la hora, entonces hablamos de Sócrates y Platón, y la segunda parte hablamos particularmente, porque no nos da el tiempo, de uno de los sofistas más famosos, que es Protágoras. En general se habla de Protágoras y de Gorgias. Bueno, elegimos Protágoras, tal vez porque es el más interesante. Bueno, ustedes saben que Sócrates nació en el 470 a.C., muere a los 70 años, o sea que muere en el 399. Y justamente hay muchos relatos acerca de la muerte de Sócrates, algo de eso vamos a hacer alusión. Sé que Tomás recomendó la lectura de la Apología de Sócrates, así que bueno, ese es uno de los diálogos de Platón donde aparece tematizada la muerte de su maestro. Sócrates vive en el siglo de Pericles, ese es un punto importante. ¿Siglo de Pericles qué significa? Significa el momento de mayor esplendor de Atenas. Siguiendo con los detalles históricos. Bueno, digamos, ese momento de esplendor de Atenas tiene que ver también con la derrota del Imperio Persa en manos de Atenas, por lo menos en ese momento. Son esas guerras que nunca terminan. Pero hay una victoria importante en la época. Ahora, pero también, y esto es lo que especialmente aparece narrado, digo, en un diálogo como podría ser la Apología, también Sócrates presencia en el momento de decadencia de Atenas. Que en realidad uno podría, si quiere ponerlo, a partir del 404. Repito que Sócrates había muerto en el 399. Y que tiene que ver con, bueno, esos 27 años en los cuales transcurre la guerra del Peloponeso con Esparta y donde finalmente Esparta le gana a Atenas. Cuando Esparta le gana a Atenas se instituye lo que se llama el régimen de los 30 tiranos, que en realidad dura poco, dura un año solo. Y después se restituye la democracia, que justamente era una de las características centrales de Pericles. Y vamos a ver entonces cuál es la crítica que se le hace a la democracia, porque no siempre la democracia fue el modelo bienvenido por todos. En lo que tiene que ver con la biografía de Sócrates, ustedes sabrán que a él se lo acusa de corromper a la juventud. Son tres acusaciones. Corromper a la juventud, no creer en los dioses de la ciudad, y si se quiere, de la mano de esta segunda crítica, o segunda acusación, postular la existencia de nuevos dioses. Para los interesados, ¿en qué diálogos aparece toda... ¿en qué diálogos de Platón? Porque ustedes saben que no hay nada escrito de Sócrates. ¿En qué diálogos de Platón? En realidad, bueno, se dice que no hay nada escrito, pero aparentemente hay un argentino que tendría las obras completas, pero al mundo de la filosofía no le fue dada. Dice que está enterrado en una quinta de Don Torcuato. Bueno, no hay nada escrito. Más allá de eso, lo que conocemos es especialmente por boca de Platón. Son una tetralogía, si se quiere. Son cuatro diálogos los que... El primero es Eutifrón, el primero donde aparece Sócrates charlando con un sacerdote antes de ir al juicio. Después aparece justamente la apología, que es donde Sócrates comparece en el juicio. Después aparece el Critón, que sé que Tomás también lo recomendó, que es justamente cuando su amigo, el personaje Critón, el amigo de Sócrates, lo invita a fugarse y él se niega. Y finalmente el Fedón, donde se narra el episodio de la muerte. Respecto a las acusaciones, ¿eran reales? Y parece que no. En realidad, lo que había de fondo era una cuestión política, incluso de enemistades personales con Sócrates, por varias razones, algunas de las cuales paso a enumerar. Por un lado, yo les decía que la restauración de la democracia en el momento de la muerte de Sócrates estaba bastante cercana en el tiempo. Con lo cual, digamos que los demócratas todavía estaban bastante recelosos respecto de aquellos que aparentemente no apoyaban la causa, como era el caso de Sócrates, claramente. De hecho, Sócrates era amigo de Critias, uno que fue el cabecilla de estos 30 tiranos. También de Cármides, menciono, no importan los nombres, que era su lugar teniente, el lugar teniente de Critias, y a su vez tenía una relación íntima, en términos de asuntos, era la pareja de Alcibíades, que como aparece relatado en muchos diálogos, aparentemente era muy buen mozo, en contraposición de Sócrates, que era muy feo. Pero bueno, los años no vienen solo y probablemente debe ser muy seductor, habrá sido muy seductor Sócrates. En fin, y muchas veces incluso lo rechazó a Alcibía, y a Alcibía se le tiraba encima, no me toque, joven. Bueno, digo, esto en el plano político, en el plano de las enemistades personales, y hay buenas razones para en todo caso no querer demasiado a Sócrates, las vamos a desarrollar en breve, pero Sócrates era una persona que en principio ponía en tela de juicio lo que eran las verdades consolidadas de la época y de la ciudad. Era alguien que con un claro espíritu filosófico preguntaba, hacía una pregunta bastante simple que era ¿por qué? ¿Sí? Y preguntaba ¿por qué? Y seguía preguntando ¿por qué? Y hizo una pregunta terrible ¿por qué? Y ponía en ridículo justamente a muchos aparentes sabios de la época simplemente preguntando ¿por qué? Hay varios también relatos de la época digo, no solo por a través de los escritos de Platón conocemos a Sócrates también aparece la comedia de Aristófanes donde incluso se hace burla de Sócrates y esto también nos puede dar a entender la otra visión y cómo se veía a Sócrates más allá de su discípulo que era Platón que obviamente lo va a describir de una determinada manera. Ahora, yo les decía que las acusaciones digamos que eran injustas pero tenía Sócrates un punto endeble si se quiere que era la cuestión de la religión ¿por qué? Porque Sócrates decía que él tenía lo que él llama un daimon un daimon que en realidad la derivación de daimon es justamente un demonio pero no es la traducción correcta nosotros entendemos demonio o por demonio entendemos otra cosa acá daimon sería una especie de ángel de la guarda esto que a veces uno personifica al angelito acá que le dice hace esto hace esto otro entre otras cosas ese ángel de la guarda hacía que Sócrates esto por supuesto por boca de Sócrates hacía que él no hiciera o no sí no hiciera acciones daninas justamente a partir de este daimon era el que le decía no hagas esto no hagas esto otro esto está mal no lo hagas así de manera de cuento parece inofensivo pero lo que está de fondo es que Sócrates está interpretando el hecho religioso de una manera individual cuando el hecho religioso en realidad tenía que ver con el Estado era el Estado el que decía a qué dioses había que adorar y resulta que de golpe viene un buen señor que cae bastante mal por el tipo de preguntas que hace y por su misión que ahora vamos a desarrollar y que encima tiene la particularidad de interpretar el hecho religioso de esta manera por ese lado entonces una de las acusaciones una de las acusaciones viene justamente por ese lado ahora a nivel político que era lo que yo le decía que me interesaba en el plano político qué es lo que deja Pericles le decía que vivió en el siglo de Pericles además de la decadencia pero qué es lo que deja Pericles que es lo más interesante para la charla de hoy deja la idea la idea de democracia directa la democracia directa esto también es muy actual de hecho ustedes sabrán que después de los episodios de 2001 una de las por lo menos iniciativas que finalmente no prosperó era la idea de que la Argentina se gobierna a través de asambleas asambleas donde justamente o cuya característica es la democracia directa qué quiere decir esto donde uno vota directamente es decir es uno mismo es el cuerpo de uno el que levanta la mano y dice sí o no vamos a decir al estilo guay guay chú digamos bueno en realidad no por qué porque la nuestra es una democracia representativa en realidad cuando yo voto voto mis representantes por buenas razones la primera razón es que somos 37 millones entonces en realidad el problema es que no habría una cancha de fútbol tan grande como para poder perfecto digamos usted puede rastrear algún tipo de caso y habría que discutir el voto diferido a ver si se puede acercar a lo que es una asamblea pero para contraponer dejando de lado los detalles para contraponer dos modelos de democracia uno tiene una democracia directa donde pone el cuerpo versus una democracia representativa digo las razones son cuantitativas es decir no se puede somos 37 millones no podemos votar todos lo que tenemos que hacer es votar representantes el representante justamente como dice la palabra nos representa es decir nos vuelve a presentar supuestamente ¿no? justamente la crítica que uno hace es que entonces los representantes que nosotros creemos que nos van a representar finalmente no nos representan sino que en realidad terminan decidiendo en función de su afinidad ideológica o su su obligación partidaria pero en este caso hablamos de democracia directa ese era un punto desde la perspectiva de Sócrates y también de Platón la democracia no está bien vista ¿por qué? porque son aristócratas para ellos la democracia deviene en demagogia que lo vamos a ver también en un rato ¿sí? en realidad el gobierno del pueblo o el gobierno de la mayoría deviene en demagogia porque al fin de cuentas yo como gobernante lo que tengo que hacer es darle lo que la mayoría quiere no lo mejor sino lo que ellos quieren y también deriva en algún tipo de tiranía que se puede interpretar justamente como la tiranía de las masas o la tiranía de la mayoría ¿sí? porque lo dice la mayoría es bueno lo cual es falaz obviamente ahora en este contexto uno dice bueno, democracia directa pero a su vez ¿qué era también lo que estaba pasando? Pericles si bien no es una democracia como la nuestra no solo en el sentido que no es representativa sino en el sentido que no participaban todos o sea que sería una democracia entre comillas una democracia restringida porque participaban solamente los ciudadanos pero ciudadanos no eran todos los seres humanos Pericles abre bastante el juego y hace mucho más participativo participativa la asamblea es decir hay más gente que participa de las decisiones públicas que se resolvían justamente en esta asamblea lo que antes era restringido a un grupo pequeño de aristócratas ciudadanos ahora se abre mucho más entonces ¿qué es lo que sucede? bueno hay mucha gente que quiere participar y participa y a su vez hay mucha gente que quiere convencer y quiere que sus ideas sean llevadas adelante con lo cual aparece la necesidad de prepararse para esta nueva gestión si se quiere para esta nueva participación la cuestión de la participación es muy interesante también incluso uno lo puede pensar en términos del concepto de libertad uno intuitivamente si le preguntan ¿qué es la libertad? responderá probablemente desde el contexto histórico que nos toca vivir pero uno puede claramente señalar dos maneras de entender la libertad algunos la llaman la libertad para versus la libertad de la libertad para sería soy libre para mi sociedad ¿en qué sentido en este para? es decir soy libre en la medida en que participo de las decisiones en este caso de la asamblea o de mi propia comunidad ahí soy libre soy libre porque yo levanto la mano porque yo objeto porque yo propongo y en ese sentido me autogobierno soy autónomo esa es la idea justamente de autonomía darse su propia ley autonomos que es ley la libertad tal cual la concebimos nosotros es moderna en el sentido que uno dice soy libre de soy libre en la medida en que nada se me pone se me interpone en el camino es una idea que uno la puede rastrear hasta los los primeros contractualistas como Hobbes Locke pero ahí no aparece es una idea mucho más individualista esta idea que aparece en los griegos de la libertad como participación en la cosa pública hace que uno incluso hay muchos comentadores que dicen que en algún sentido en Grecia no existía la individualidad en realidad yo como individuo no era nada soy en la medida en que participo de las decisiones o que participo de la cosa pública ahí soy sino no soy hoy la idea es otra justamente yo soy independientemente de mi contexto mi participación y en todo caso esa será una decisión que yo tomaré en algún momento de mi vida pero no hay una cuestión de la identidad vinculada a lo comunitario estoy hablando de ahora en este momento que nos toca vivir si lo había en Grecia entonces yo retomando un poco mayor participación pública necesidad entonces de formarse para poder participar con algún tipo de posibilidad de convencer y aquí se erige digo es en este contexto entonces que aparece que se erige la figura de los sofistas aparecen los sofistas ¿quiénes son los sofistas? son unos maestros maestros en este sentido cuando decimos maestros decimos gente que en realidad sabe de todo sabe de todo sabe de biología de geografía de política ¿sí? de todo o sea que el sofista nos puede dar una información general necesaria para cualquier político un político tiene que ser alguien instruido resulta sorprendente también a los ojos bueno pero digamos en ese momento debía ser instruido porque tiene que convencer porque tiene que convencer pero otra vez pongo el acento en la persuasión ¿por qué? porque había un elemento que era propio de los sofistas más allá de esta formación general o esta instrucción general que era adquirir un arte una técnica incluso con elementos que tienen que ver con el tono de la voz con las pausas con los movimientos ¿sí? para algunos es algo muy intuitivo para otros no tanto ¿sí? claramente uno ve determinados movimientos de políticos en el momento en que hacen determinada afirmación o determinada aseveración ¿sí? mueven los brazos de determinada manera hacen la pausa ¿sí? en fin estrategias estrategias que tienen que ver con la comunicación ahora digo esto no es nuevo estamos hablando de 2500 años atrás entonces lo que particularmente enseñaban los sofistas y que era lo más importante era esto el arte de la oratoria ¿sí? bueno en realidad dialéctica y retórica tal cual los presenta Sócrates son opuestos pero Sócrates diría no toda la gente no toda la gente se puede comunicar a través de la dialéctica porque no todos son filósofos la gente se comunica como puede ¿sí? y justamente entonces aparece de golpe esto aparece la oratoria como una herramienta central me están diciendo cómo comunicar cómo convencer es interesante aprenderlo los más importantes sofistas los que yo les mencionaba al principio protágoras y gorgias después les hablo de protágoras en la segunda parte yo les decía que eran escépticos relativistas así a grandes rasgos un escéptico es alguien que no omite opinión cuando uno dice sobre determinada cuestión yo soy escéptico si me mantengo al margen yo no opino un relativista es el que cree que por ejemplo la verdad es relativa a algo ¿no? relativa a X por ejemplo la verdad es relativa a mí entonces hay una verdad para mí otros dicen la verdad es relativa a la comunidad histórica en la cual habito también puede ser son diferentes tipos de relativismos que lo vamos a ver con protágoras ni listas siempre se conoce o el mayor ni lista aparentemente habría sido Nietzsche ¿no? aquel que en algún sentido podemos presentarlo como que que cree en la nada si se quiere o en otras palabras para decirlo de mejor manera derriba todos los fundamentos derriba los grandes fundamentos Dios el sujeto las ideas platónicas y nos dicen que en realidad no hay fundamento en ese sentido sería unilista pero bueno Nietzsche es otro otro tema un punto que se señala acá yo le decía entonces que Sócrates vive dos momentos el momento de esplendor y el momento de decadencia también y justamente este clima de escepticismo de relativismo de individualismo también es justamente un tópico de la época ¿sí? y por eso le decía también se parece bastante a nuestro mundo postmoderno ¿no? aparentemente cuando se caen las grandes verdades no estoy haciendo una defensa de las grandes verdades pero cuando caen lo que queda es esta esta sensación escepticismo relativismo todo vale y esto también estaba pasando en Grecia en esa época de hecho bueno si ustedes tuvieron la posibilidad de leer el Critón el texto que les mencionaba de Platón antes les comentaba también que era cuando este personaje Critón se acerca a Sócrates que estaba encarcelado y le dice bueno mirá te podés fugar si querés te fugás y justamente él le dice que no le dice que no porque él cree que Sócrates cree que hace falta respetar las leyes incluso cuando son injustas en todo caso habrá que intentar cambiarlas pero mientras sigan vigentes hay que respetarlas esto está por un lado y es muy interesante pero lo que está de fondo es esta idea de demostrar que no todo era corrupción es más lo que se suponía y aparece en los diálogos es como decir toda la gente sabía que Sócrates había sido condenado a muerte pero que se iba a escapar porque era muy fácil escaparse o sea que era Vox Populi que dice bueno a ver hacemos una apuesta en escena como que lo condenamos a muerte y total él se escapa porque en realidad es injusto que se muera pero total como se escapa lo podemos condenar entonces justamente lo que él quiere mostrar es eso yo voy a respetar incluso a pesar de que está muy claro que existe corrupción y que le podemos dar unos billetes al guardia y yo me escapo igual no lo voy a hacer justamente para contrarrestar este clima de época y para dar un ejemplo que lo pagó con la vida la figura de Sócrates ahora hablando si se quiere un poco más filosóficamente y no tanto desde sus características morales digo en términos filosóficos Sócrates es lo que se opone al relativismo sofístico a este todo vale que presentaba la sofística para él especialmente en términos morales hay una moral objetiva el bien y el mal son muy claros no es una materia de discusión no es una materia relativa a cada uno de los individuos no el bien y el mal es el bien y el mal para todos en cualquier tiempo y en cualquier espacio digo esto para que tengan un poco la contraposición de estas dos tradiciones que yo les presentaba al principio y a manera de cuento si se quiere con bastante de mitológico ustedes conocerán la historia de Sócrates más allá de la biografía personal las cuestiones históricas que ocurrieron a lo largo de su vida y aparentemente un discípulo de Sócrates un amigo que sería Querefonte va al oráculo de Delfos y le pregunta quién es el más sabio en Atenas el oráculo le responde Sócrates en realidad esto es un poco más complejo la primera pregunta podría ser cómo es el oráculo uno siempre piensa en Saibaba por ejemplo uno siempre piensa en un señor con el pelo así grande no, en realidad no se sabe qué tipo de forma tenía el oráculo pero además la cuestión con el oráculo era algo también muy actual que es la manera en que el oráculo se expresaba en realidad lo que hacía el oráculo era realizar una serie de frases inconexas incluso frases ambiguas cuando alguien le dice bueno qué va a pasar y siempre la respuesta era ambigua o sea podía interpretarse de diferente manera es como cuando uno va al astrólogo o al tarotista entonces en realidad el tarotista uno dice ¿qué me va a pasar? vas a hacer un viaje ¿no? se dice bueno está bien y resulta bueno la primera pregunta es bueno ¿en qué lapso de tiempo? porque podrás a lo largo de tu vida en los 60 años 50, 20 que te quedan por vivir vas a hacer un viaje tal vez incluso no lo hiciste nunca a lo largo de tu vida con lo cual si uno se lo encuentra 50 años después le dice bueno vos viajaste en colectivo podría ser me viniste a ver en colectivo viajaste bueno ese tipo de cosas eran o también como las predicciones de Nostradamus no sé si alguno tuvo la opción de leerla uno dice bueno Nostradamus predijo tal cosa predijo el infierno nazi predijo incluso recuerdo que habría predicho un terremoto en California ustedes no sé si se acuerdan hace ya varios años que César Massetti y Mónica acá en Danberg hicieron un programa especial porque aparentemente supongamos a las 9 de la noche en este momento en California iba a haber un terremoto entonces ponen una cámara ¿no? esperando que venga el terremoto que no vino nunca por supuesto pero esto nos da nos da la pauta de lo siguiente por ejemplo cuando se dice que habría predicho la caída de las torres cuando uno lee el párrafo donde aparentemente se da esa predicción lo que se encuentra es o por ejemplo la bomba atómica se dice bueno un ave negra abre la boca y escupe un cielo de infierno la bomba atómica obviamente ese tipo de predicciones son las que están ese tipo de ambigüedades que en realidad pueden ser interpretadas de miles de maneras y esto era un poquito lo que pasaba ahí por eso Sócrates no le cree en realidad Sócrates dice no yo estoy interpretando mal no puede ser que sea yo el sabio entonces dice bueno justamente voy a demostrar que yo no soy el más sabio y voy a interrogar a los diferentes hombres y las diferentes disciplinas y actividades que se desarrollan en antenas para demostrar que ellos son más sabios que yo aquí hay un presupuesto importante también que es la idea de que las sociedades se dividen por actividades y a cada actividad le corresponde un saber por ejemplo el político sabe de justicia tiene que saber de eso del otro no sabe el general tiene que saber de valentía insisto dos cosas que en la Argentina no aparecen pero de hecho hay un diálogo que se llama Láquez que sería uno de los primeros y no el primero de Platón Láquez es justamente un general y lo que hace Sócrates es preguntarle acerca de la valentía y Láquez no puede responder bueno entonces primero interroga a los políticos explíqueme qué es la justicia y los políticos no pueden responderle después interroga a los poetas que tenían un papel también muy importante en la época porque escribían de la misma manera que ahora cosas muy bellas pero la crítica que le hace Sócrates que también es una crítica política porque hay una discusión de la época entre el filósofo y el poeta acerca de quién debe educar para los filósofos o para Sócrates y Platón el poeta escribe muy bien pero no entiende lo que escribe ¿por qué? porque en realidad dice el poeta lo que nosotros llamamos inspiración que muchas veces uno dice bueno no lo puedo explicar tuve mi rapto de inspiración y escribí esto en ese momento se explicaba por la intervención de musas es decir venían las musas y le soplaban algo al oído al poeta y el poeta las escribía pero entonces escribía algo maravilloso pero no podía explicar esto que acababa de escribir entonces el poeta no puede explicar tampoco su saber después interroga a los artesanos mira le ocurre lo mismo el artesano a duras penas sabe hacer su oficio pero no puede no puede explicar no puede enseñar ese oficio y también a su vez dice Sócrates se mete en otros temas le interesa la política y la verdad que no debería meterse en eso ¿cuál es la conclusión de Sócrates entonces? los demás creen que saben pero la verdad es que no saben nada dice él entonces efectivamente yo soy el más sabio pero ¿por qué soy el más sabio? porque sé más que ellos en el sentido de tener una doctrina o en el sentido más moderno de sabiduría esto es aquel que uno le pregunta algo y siempre responde y sabe de todo no justamente su sabiduría está en la conciencia de que no sabe nada él es el único consciente de que no sabe nada eso es lo que lo diferencia a los demás los demás creen que saben pero él se da cuenta que no sabe nada y de ahí entonces la famosa frase solo sé que no sé nada de ahí que entonces Sócrates interprete que tiene una misión además esto se lo acaba de decir el oráculo tiene una misión ¿cuál es? demostrarle a aquellos que supuestamente creen que saben que en realidad no saben nada y de ahí entonces uno puede entender las enemistades que se generan porque él estaba en el agora o en la plaza pública caminando se sentaba y dice a ver vos ¿por qué no me hablas de tal cosa? y siempre lo ponía en ridículo ¿a través de qué método? y acá aparece algo de lo que estuvieron comentando por ahí a través de lo que se llama el método socrático porque hay un método este método utiliza el diálogo el diálogo es el que organiza las preguntas y las respuestas sin diálogo no hay método socrático y otro es un punto importante porque también volviendo un poco a la broma de si Sócrates escribió o no había una razón particular por la cual Sócrates no escribió es justamente porque él creía que la transmisión del conocimiento era a través de la oralidad ¿por qué? porque era a través del diálogo porque el diálogo me permite repreguntar en cambio dice la cultura escrita el libro no me permite repreguntar el libro está escrito ¿sí? en todo caso probablemente me permite la escritura por ejemplo hacer filosofía y poder comentar a Platón si no lo hubiera escrito no lo tendríamos ¿no? pero entonces esa simultaneidad que se da en la oralidad esa posibilidad de repreguntar es la que permite el conocimiento porque el conocimiento se llega a través de sucesivas preguntas no a través de un texto escrito para siempre este método de Sócrates atraviesa dos momentos a su vez hay un primer momento que es de refutación es decir donde Sócrates lo que intenta hacer es tratar de refutar a su adversario ante la pregunta acerca de qué es la valentía qué es la justicia etcétera él intenta demostrarle que está equivocado disculpen hay calor humano bueno primero hay refutación la refutación deriva todavía estamos en el primer momento la refutación deriva en lo que él llama catarsis y que es similar a como lo utilizamos nosotros hice catarsis me saqué esto de encima fui a la cancha a gritar y me saqué toda la mufa que tenía encima uno hizo catarsis de hecho es un término que aparece en el teatro especialmente lo toma Aristóteles y lo que produciría el teatro a partir de exacerbar determinadas pasiones es justamente este efecto catártico saco de mí lo malo dice Aristóteles entonces primero refuto y luego hago la catarsis es decir expulso de mí las ideas equivocadas es como que ahí dice Sócrates el terreno está preparado para lo que viene ¿qué es lo que viene? el segundo momento la mayéutica que justamente se puede interpretar o se puede traducir como ayudar a dar a luz y esto algunos dicen que tienen que ver con que la madre de Sócrates era partera entonces ayudar a dar a luz justamente la labor del filósofo es guiar hacia el saber guiar como a través de las preguntas primero refuto te demuestro que estás equivocado ahora que el terreno ahora que hay una tabula rasa ahora podemos empezar a construir el conocimiento pero a ver no es construir en el sentido que nosotros podemos interpretar en realidad el conocimiento esto aparece en Platón después ya está en uno mismo el conocimiento ya está en mí las preguntas y las respuestas sucesivas hacen que eso que estaba latente se manifieste pero el conocimiento ya está en mí y después con Platón lo profundizamos mejor esto por supuesto también tiene que ver con la idea de la preexistencia del alma porque está muy vinculado si yo tengo el conocimiento de forma innata bueno como de dónde viene bueno estoy casi muy cercano a tener que postular la necesidad de un alma inmortal que cuando nazco viene conmigo se posa en mí y me da conocimiento pero insisto lo vamos a ver con Platón mejor y también esta cuestión de que también incluso aparece en algunas frases atribuidas a Sócrates como el conocete a ti mismo es esta idea de que el conocimiento está en vos entonces vos tenés que conocerte a vos no tenés que ir afuera no tenés que leer libros esto yo creo que es una deformación pero ahí uno puede entender por qué entonces tanta autoayuda es decir hay una interpretación de Sócrates que da espacio a la autoayuda de hecho bueno ustedes sabrán hay un libro que por ejemplo se llama menos Prozac y más Platón yo probé con los dos igual no me he curado sigo con los problemas pero bueno aparentemente Platón sería una solución pero insisto particularmente me parece que es como una una distorsión digo esto en el plano de lo que es la la presentación de de Sócrates ¿no? de Platón brevemente creo que en realidad bueno uno más o menos conoce por lo menos las principales ideas de Platón ustedes saben que en Platón digo en tanto discípulo de Sócrates sigue varias de las de las ideas de su maestro en realidad aparentemente la diferencia sería que Sócrates se ocupó particularmente del problema moral del bien y del mal mientras que Platón en algún sentido extendió las ideas de Sócrates al campo del conocimiento se empezó a preguntar por el conocimiento y digo la pregunta que se hace Platón en principio para nosotros francamente puede sonar muy lejana es existe conocimiento se puede conocer hay algo para conocer y también como un tópico de la época que también vuelvo a insistir a nosotros nos puede sonar muy extraño hay una suposición que es la siguiente aquello que se mueve aquello que cambia no nos da conocimiento en realidad o en otras palabras si hay conocimiento vamos a discutir esto ese conocimiento debería ser de aquello que no cambia de aquello que es de una vez y para siempre igual planteado esto en estos términos para Platón incluso para muchos otros filósofos en principio en este mundo que nos rodea a todos nosotros no habría conocimiento ¿por qué? porque este mundo es el mundo de la corrupción no en el sentido menemista no en el sentido de la materialidad que se transforma todos estamos en continua transformación uno nace un bebé crece después se muere una mesa en realidad antes fue un árbol después se transforma en una hoja de papel todo está en un continuo cambio porque las condiciones de la materia es justamente la de corrupción la de posibilidad de cambio con lo cual muchos filósofos por ejemplo Heráclito se quedan ahí y en realidad terminan con una actitud escéptica bueno este es el mundo que quiero conocer en este mundo todo cambia por lo tanto no puedo conocer esa podría ser una opción pero Platón no se queda ahí Platón en realidad lo que va a decir es hay algo que se puede conocer hay algo que se puede conocer y uno lo puede plantear desde este ejemplo supongamos que salimos ahora al parque y yo adelanto un poco como viene adelanto un poco el ejemplo pero vemos caminando o corriendo 10 caballos 10 caballos entonces yo podría preguntarle a ustedes ¿cómo se dieron cuenta que son caballos? porque en realidad uno es marrón el otro es negro el otro es blanco el otro es más grande más petiso ¿por qué le decimos caballos? a ver a ver si en realidad a ver si reconstruyo hay alguien que ha leído por ahí me dijo porque tenemos la idea de caballo es decir hay una serie de elementos en común de estos objetos caballos que nos permiten llamar a estos seres que no son exactamente iguales porque también acá uno podría venir un extraterrestre y decir como ustedes son seres humanos yo los veo todos diferentes así que en realidad habría que poner un nombre a cada uno sin embargo parecería que compartiríamos lo que en términos de Platón es una esencia una idea una forma que es indescriptible porque en realidad si uno dijera bueno yo les planteé a uno de ustedes vaya al pizarrón y dibuje la forma de ser humano ¿cómo es? ¿cuál es el tamaño de la nariz de la forma de ser humano? no, no hay es arbitrario entonces lo que dice Platón es hay una idea yo puedo darme cuenta que esta mesa al igual que esa que está ahí esa redonda esa más chiquita esa con cuatro patas esa con tres patas son mesas también justamente porque comparten la idea de mesa la idea de mesa es abstracta no tiene materialidad materialidad tiene la mesa concreta esta que está acá pero la idea de mesa la esencia mesa la universal mesa no tiene no tiene materialidad es abstracta cuando decimos que es abstracta entonces o en todo caso ¿qué nos permite esto en términos de Platón? nos permite entender según él que esas ideas no cambian justamente porque lo que cambia es lo que tiene materialidad ahora el problema que se le plantea a Platón es decir bueno muy bien esto puede sonar muy interesante en la práctica o incluso en la discusión filosófica de café pero vos me querías explicar este mundo y en este mundo yo no veo pasar las ideas yo no veo pasar la idea de caballo yo veo pasar los caballos ¿dónde están las ideas? dice no, están están en otro mundo están en lo que se llama el mundo de las ideas o mundo inteligible justamente se puede traducir como entendible en realidad es el mundo donde justamente yo puedo entender puedo conocer entonces está este mundo ¿cómo lo llama él? mundo sensible ¿por qué? porque es el mundo al cual accedemos a través de los sentidos y pues está otro mundo es el mundo inteligible habitado por ideas ahí no hay materia no hay materialidad y uno puede seguirse preguntando bueno ¿y esto resuelve acaso la cuestión? uno podría plantearlo en otros términos bien yo estoy en este mundo me has convencido de que existe otro pero ¿qué contacto qué relación tengo yo con el otro mundo? bueno y aquí aparece de nuevo la cuestión del alma en realidad lo que dice Platón es el alma justamente que es inmaterial habita este otro mundo y cuando nosotros nacemos se deposita en nosotros entra en nosotros no me pregunten por dónde pero entra ¿sí? por algún lugar de nosotros y como el alma ya conocía todas las ideas ese conocimiento está en nosotros de manera innata latente ¿por qué latente? porque en realidad también sería absurdo decir todos sabemos todo potencialmente sí pero si lo planteamos como que todos sabemos todo la educación no tendría sentido y no tendríamos que estar acá ¿no? entonces la cuestión de la latencia es central ahí hace falta que me eduquen para que yo pueda sacar afuera ese conocimiento que yo ya tengo escondido en términos más modernos inconsciente si se quiere esa es justamente la razón de la educación la educación no nos da nada nuevo simplemente nos hace recordar lo que ya sabemos por eso también hay una frase de Platón que dice aprender no es otra cosa que recordar eso es aprender aprender es recordar la relación entre las ideas y las cosas concretas por ejemplo entre la idea de mesa y la cosa concreta mesa dice Platón es una relación de modelo y copia la idea de mesa es el modelo la copia es esta mesa concreta la copia justamente es por definición imperfecta trata de parecerse a pero nunca llega entonces digo hay toda una una cuestión aquí muy importante que tiene que ver con el saber digo por razones de tiempo lo estoy diciendo bastante rápido pero a manera de comentario por supuesto ¿quién es? ustedes habrán o saben de la alegoría de la caverna brevemente están estos prisioneros atados de manera tal que miran a una caverna y la realidad que se les presenta son las sombras que se reflejan en la caverna un prisionero se escapa sale de la caverna y se empieza a dar cuenta que eso que creía que era la realidad finalmente no lo era es una analogía para entender esto que estábamos hablando recién es como decir los que están en la caverna viven en el mundo sensible este mundo nuestro cuando el prisionero escapa y llega al sol a la luz se da cuenta que en realidad el verdadero mundo es el mundo de las ideas porque ahí está el conocimiento ¿sí? siguiendo con la analogía y con la alegoría de la caverna ¿quién es el que se escapa y el que justamente reconoce dónde está el conocimiento? el filósofo ¿sí? hasta algunos dicen es Sócrates particularmente es Sócrates incluso de ahí le surge el deber moral ustedes saben que la alegoría no termina cuando él se da cuenta que el sol es lo que le da sentido a todo sino que él se ve en la obligación de volver a la caverna y explicarle a los prisioneros ¿cuál es el verdadero conocimiento? digo esta pequeñísima introducción a Platón a la teoría del conocimiento de Platón tiene que ver con esto que yo le decía de la relación inescindible en Platón y en Sócrates entre política y teoría del conocimiento ¿por qué? porque como en la teoría del conocimiento el que sabe es el filósofo en la política como les adelantaba al principio el que tiene que hacer política es el filósofo porque es el que sabe en otras palabras la política es un saber también la política es un saber y cuando decimos que la política es un saber volvemos a la la discusión entre estas dos tradiciones que yo les presentaba Platón y Sócrates por un lado y los sofistas porque se están disputando un espacio político por supuesto es una disputa que tiene que ver con el espacio político pero que se legitima a través de la filosofía y a través de una discusión acerca de la teoría del conocimiento no es una discusión política quien lleva más gente quien lleva menos o de ideología política es una discusión que de golpe pasa por ejemplo a la cuestión de la verdad y a uno le puede resultar sorpresivo eso hay un pequeño cuadrito pero no me va a dar el tiempo después le voy a decir por donde por donde anda le voy a mencionar alguna bibliografía para que ustedes consulten ¿si? pero entonces tengan en cuenta esta idea de la política como un saber ¿por qué? porque Sócrates y Platón van a ser muy críticos de la democracia y la manera la manera de criticar a la democracia es justamente presuponiendo la idea de que la política es un saber insisto cuando decimos que es un saber estamos diciendo que tiene que ser ejercida por los que saben no por cualquiera entonces hay vos puedes señalar cuatro puntos centrales de la crítica de Sócrates y Platón a la democracia cuatro puntos cuatro puntos que tienen en común ¿qué cosa? una crítica a tal vez el fundamento principal de la democracia que es el igualitarismo el igualitarismo para la democracia vamos a decirlo así todos somos iguales todos valemos uno y esto es algo que a Sócrates y a Platón insisto como aristócratas no les cae bien una de las primeras críticas ahora que desmenuzamos se había adelantado cuatro la primera crítica escandalosa sería escandalosa digo para Sócrates y Platón es que muchos de los cargos del gobierno de Atenas se elegían por sorteo por sorteo es como que imagínense que uno determina un presidente a través de una bolilla lo cual bueno claro tal vez nos iría mejor si no está mal claro pero el tema es esto lo tenés que vincular con lo que yo le decía antes acerca del contexto histórico hay más gente que empieza a participar entonces ya no solo participan los que saben empiezan a participar otros si se quiere empieza a participar la masa y la masa por definición para Sócrates no sabe esa es la cuestión entonces en realidad Sócrates lo plantea de manera bastante natural y dice disculpe si usted quiere hacer una mesa en su casa elige al mejor carpintero o mete en una bolilla todos los teléfonos de carpintero y saca a uno y lo llama en realidad elijo al mejor si puedo y si tengo las posibilidades económicas elijo al mejor no, por eso yo les hablé de democracia entre comillas en realidad no hay números exactos de cuántos serían aparentemente en el momento de mayor esplendor y si se quiere de mayor democracia entre comillas serían 40.000 personas las que participarían de la asamblea es bastante para la época sería bastante por lo menos es un crecimiento grande más allá de lo que efectivamente usted dice que las mujeres no participaban los esclavos que no todos eran ciudadanos pero digo a pesar de que la apertura no es total igualmente se presentan estas cuestiones de que hay mucha gente que participa y que aparentemente no sabe una crítica a la cuestión del sorteo que muchas veces uno utiliza es esta el sorteo permite que salga elegido cualquiera tal vez es el que sabe pero también puede ser el que no sabe y si se trata de guiar los destinos de nuestra república la verdad que yo preferiría que sea el que sabe después discutiremos quién es ¿no? pero en principio que sea el que sabe bien el filósofo sí el filósofo sí sabe el filósofo conoce ¿cómo? sí lo que pasa es que por ejemplo vos tenés entiendo lo que vos decís y no está mal probablemente haya tensiones por ejemplo vos tenés un autor como Platón que escribe un libro que se llama La República que es un libro de cómo es la república ideal a punto tal que por ejemplo él dice que la asamblea ideal es una asamblea con 5.040 ciudadanos no me pregunten de dónde salieron esos 40 deben ser los 40 amigos de él pero 5.040 ¿no? a ese punto está hablando de una república ideal entonces vos me podés decir claramente ¿sabe alguien o no sabe? en términos de Platón podemos decir que supera esto que vamos a decirlo así yo creo que no habría que tomarlo tan literalmente lo que dice Sócrates en realidad es una advertencia ¿no? por supuesto que Sócrates en foro íntimo no puede suponer nadie sabe absolutamente nada y mi único conocimiento es este digamos si vos leés los diálogos de Platón y vamos a suponer que son lo suficientemente fidedignos Sócrates en todo momento en palabras nuestras baja línea ¿sí? tiene una doctrina es falso esto de que Sócrates no enseña nada sí que enseña de golpe dice esto es así no solamente es un juego de preguntas y respuestas claro pero en algún momento dice cosas bueno uno puede interpretar que también hay conocimiento o sea hacia algún lado va y de hecho Sócrates no niega el conocimiento lo único que te dice está dentro tuyo y yo te voy a ayudar a sacarlo o sea que en realidad algo hay igual entiendo que Platón lleva mucho más allá esto y insisto es el que agarra y dice bueno voy a plantear cómo es una república ideal esto en Sócrates no estaba de hecho Sócrates tenía hasta cierto desprecio por la actividad política ¿sí? bueno entonces digo eso por un lado esa era como la primera crítica esta cuestión insisto de fondo siempre está la crítica al igualitarismo y cuando uno desmenuza un poquito más las críticas se encuentra con esta aparente paradoja si se quiere que surgiría de la democracia y es que al fin de cuentas podrían terminar gobernando los peores o los que no están preparados ¿no? un segundo aspecto probablemente mucho más interesante y más controvertido es la crítica a que el criterio de la mayoría sea utilizado sea utilizado para resolver las cuestiones públicas es un poco lo que yo les decía al principio ¿cuál es la característica de la democracia además de que todos somos iguales? es que justamente las decisiones se toman por mayoría insisto discutiremos en cada sistema si mayoría es 50 más 1 o es primera minoría dejando de lado eso hablamos de mayorías y lo que dice bastante sensatamente Platón es ¿qué garantía tengo de que lo que dice la mayoría es correcto? en realidad ninguna y no hace falta irnos mucho más que nuestra Argentina contemporánea presidentes nefastos han sido elegidos por mayoría ¿sí? incluso gobiernos militares han sido apoyados por mayoría con lo cual entonces cabe preguntarse ¿qué garantía entonces me da el criterio? o este criterio ¿por qué debo seguirlo? ¿qué pasa con el problema de las minorías también? porque donde hay mayorías hay minorías ¿qué tipo de instrumento tienen las minorías para ser respetadas? ¿sí? en realidad hay tensiones muy interesantes serían discusiones constitucionales uno dice el criterio de la mayoría siempre salvo por ejemplo cuando se vulnera libertades o derechos individuales porque uno podría decir supongamos que ustedes como mayoría deciden lincharme porque están cansados de las estupideces que estoy diciendo bueno por suerte va a venir la policía creo yo y decir no tiene derechos a pesar de ser estúpido ¿no? claro tiene algún tipo de derecho entonces la regla de la mayoría tiene ahí su límite pero generalmente es más en las cuestiones más triviales uno dice resolvamos a ver somos cinco bueno tres eligen esto bueno ganaron los tres por supuesto insisto con esto hay que entenderlo desde la postura de alguien que supone que lo que va a elegir la mayoría no es lo que él quiere que se elija y si ustedes habrán escuchado también toda la discusión que hay en la Universidad de Buenos Aires acerca de la reforma del estatuto y lo que se busca es justamente que voten todos los estudiantes o que voten directamente al rector porque los estudiantes votan pero entonces aparentemente se habla de mayor democratización porque habría una nueva manera de entender las mayorías en fin de eso estamos hablando ¿no? un tercer aspecto de la cuestión contra la democracia dice Sócrates y dice Platón si la democracia en realidad es un gobierno de incompetentes justamente porque pueden ser elegidos por sorteo y en tanto incompetentes se rodean mal es decir son aconsejados por otros ignorantes cualquier insisto con los parecidos ¿no? ustedes hablaron con algún asesor de algún bueno claro entonces es como pensémoslo de este lugar bueno supongamos que por sorteo me ha tocado a mí ser el gobernante y bueno yo tengo dudas y hay cosas que no sé cómo resolverlas bueno ¿a quién le pido ayuda? dice Platón le pido al sofista ¿no? tengo la masa afuera pidiéndome la cabeza de tal ¿sí? es injusto porque tal no mató a esa mujer pero no importa dales lo que quieren ¿sí? entonces en realidad estoy aconsejado dice Platón por un ignorante porque el sofista en realidad es un ignorante el sofista cree que sabe pero en realidad no sabe ¿por qué no sabe? porque las acciones que él orienta son acciones orientadas al placer y no al bien acá en algo que es diferente claramente a nuestra época placer y bien son cosas antagónicas hay un cuadrito que yo les quería hacer por ejemplo contrapone una serie de saberes y pseudo saberes por ejemplo él dice la gimnasia es un saber rescata la gimnasia ¿por qué? porque uno va ¿sí? nutre su cuerpo y además lo estiliza y se siente bien dice en cambio ¿qué diría? por ejemplo o ¿cuál es la disciplina que para un sofista vendría a ocupar el lugar de la gimnasia? él dice la cocina el arte culinario ¿no? ¿y qué dice? dice bueno en realidad dice la cocina ¿qué es lo que hace? parece o sea cuando uno cuando uno cocina supongamos esto ya no ocurre y pueden hacerlo de hecho estoy acá a la noche en Rosario pueden invitarme a comer alguien que cocine bien ¿no? una señorita invita a un hombre a la casa a comer no le va a hacer zapallito hervido digamos ¿no? o sea va a intentar seducirlo realmente con una comida bastante particular jugosa rica ¿sí? probablemente esa comida le caiga mal ¿no? al hombre le caiga pesadita ¿no? justamente porque es rica entonces en realidad lo que está diciendo Platón es el sofista recomendaría eso querés seducirlo dale de comer ¿no? cualquier hombre todos los que sabemos todos los que estamos acá sabemos que la comida es esencial para la seducción entonces dale de comer algo rico en cambio Platón dice no eso está orientado al placer vos tenés que orientarlo al bien en realidad dale el zapallito ¿no? y mandalo a hacer gimnasia bueno eso es un poco la discusión que está entre el placer y el bien entonces el sofista siempre apunta al placer porque el sofista es un demagogo incluso en algunos en algunos diálogos aparece es un adulador ¿qué quieren? tomen ¿sí? le vamos a dar lo que ustedes quieren por eso si vos sos gobernante pedime consejos a mí porque yo sé lo que la gente quiere entonces digo la tercera era esto un gobierno de incompetentes aconsejados por ignorantes que eran estos sofistas y el último punto también creo yo muy controvertido y muy actual en la Argentina es algo que se instituye con Pericles y es que a los funcionarios se les paga los funcionarios tienen un sueldo claro para Sócrates para Platón esto es otro escándalo porque supuestamente la labor política por todo esto que les comentaba antes de la relación del individuo con la polis es una labor vocacional yo no tengo que a mí no me tienen que pagar para sentirme motivado a trabajar por la cosa pública en realidad lo tengo que hacer por vocación claro planteo en estos términos qué es lo que terminaría ocurriendo dicen los demócratas es que terminarían haciendo política simplemente los ricos ustedes saben a mí me interesa el fútbol imagínense cuánto me interesa el fútbol cuán importante es esta clase que estoy dejando de ver el partido de Vélez yo sé que hay gente de Central acá que me va a resguardar por todos los de Newell que quieren atacarme hay una discusión que es esta discusión en el plano de los clubes de fútbol es una discusión entre el presidente de Vélez y el presidente de Boca ustedes saben que por estatuto los funcionarios los que manejan los clubes no cobran esto la AFA lo determina así claro entonces por ejemplo el presidente de Vélez lo que quiere instituir en parte siguiendo a Platón perdón digo siguiendo a los demócratas es que que se les pague porque en realidad lo que dice yo paso todo el día en el club y salvo que robe no tengo plata ¿cómo hago para vivir? si el club no me paga por supuesto el presidente de Boca obviamente por un pasar económico diferente va a decir todo lo contrario en realidad no esto tiene que seguir siendo vocacional y obviamente uno ya sabe quiénes van a llegar quiénes tienen el tiempo para dedicarse a eso y es esta misma discusión es esta misma discusión que aparece acá el hecho de pagarle a los funcionarios permitiría según los demócratas abrir el espectro y hacer que gente que no podría participar participe ahora claro por supuesto ustedes están pensando en los vicios de las pagas lo cual también me parece muy interesante y uno puede plantear incluso algunas acciones que se han tomado aquí a mi juicio de manera bastante demagógica ustedes saben cuando Rodríguez Sá sube en esa breve semana y entre otras cosas decreta un límite a los sueldos de 3.000 pesos está bien uno dice en un momento particular de la Argentina fue un gesto ahora la pregunta es ¿es justo? esto podemos discutirlo largo y tendido pero la verdad es que uno podría preguntarse que un presidente de la Argentina con semejante responsabilidad cobre 3.000 pesos y parece absurdo parece absurdo cualquier ejecutivo de una compañía mediana cobra 7 veces más hay como una disociación por supuesto que sería absurdo plantearlo en términos cuantitativos uno podría pensar a ver evaluemos el nivel de responsabilidad esto es igual a tanta plata eso es imposible pero también resulta absurdo y de hecho una de las discusiones es también una de las argumentaciones es si se les paga poco a la gente que trabaja en el Estado con eso lo que se logra es que se vayan al sector privado entonces el Estado argentino pierde buenas cabezas por eso digo hay para un lado para el otro uno sabe también de los abusos por supuesto y a su vez también en parte también es verdad que si a uno le pagan poco probablemente sea más proclive a tratar de recibir algún tipo de cometa pero es una discusión muy interesante acerca de si hay que pagarle o no a los funcionarios y es algo en lo que Platón se mete directamente entonces para cerrar esta primera parte lo que me interesa aquí es señalar esto esta crítica al igualitarismo que aparece en Platón tiene como fundamento la idea de que la política es un saber si se elige por sorteo se elige alguien que no sabe si se toman las decisiones que adopta la mayoría se adoptan decisiones de gente que no sabe porque el criterio de la mayoría no me garantiza la bondad si se quiere de la acción si gobierna un incompetente se rodea de ignorantes es decir gente que no sabe y bueno y con la cuestión de la paga a los funcionarios tiene que ver obviamente con tratar de favorecer la participación justamente de gente del pueblo que y por ejemplo algo muy interesante que planteaba Protágoras volviendo a la cuestión de la verdad porque fíjense como siempre está de fondo eso para Protágoras no había ninguna naturaleza de las cosas porque uno tiende a pensar cuando dice la mesa yo tiende a pensar que entonces este objeto naturalmente es femenino por algo es la mesa entonces algo que incluso Platón lo ridiculiza pero ahí demuestra lo que aparentemente hacía Protágoras en un momento le dice a su interlocutor no hagas como Protágoras que jugaba que jugaba a cambiarle a cambiarle si se quiere el sexo o la naturaleza a las cosas entonces por ejemplo aparentemente hacía juegos Protágoras del tipo llamemos ahora a la mesa el mesa o llamemos lo mesa cambiamos el artículo pasemos de femenino a masculino a neutro justamente porque porque no hay una naturaleza de las cosas otra vez porque no hay ninguna verdad absoluta que le llame la mesa tiene que ver con una convención con una convención social si nosotros nos ponemos de acuerdo y lo empezamos a llamar el mesa se empieza a llamar el mesa de hecho ustedes saben que hay una discusión acerca de el calor y la calor que aparentemente la calor por el uso fue admitida fue admitido por la Real Academia entonces lo que se ve y que también si uno rastrea bueno hubo un rosario un congreso sobre eso así que ahí llegaron bastantes pensadores y representantes de la Real Academia tiene que ver con el uso que es el idioma sino el uso pero el protagonista no representa ninguna naturaleza de las cosas no es que yo miro el objeto y se me presenta femenino esto es una discusión también muy interesante para los que trabajan los problemas de género el lugar de la mujer el lugar del hombre cómo identificar como femenino masculino es mucho más que eso marca un espacio de poder y un lugar de legitimidad son cosas muy interesantes siguiendo con este repaso de de los temas de protágoras interesantes y muchos y muchos que en realidad marcan un punto de inflexión y que son muy actuales está la manera en que protágoras piensa la sociedad que también es un tema interesante porque hay aparentemente demasiada intuición con ese tipo de cosas y cuando uno empieza a indagar un poco más se encuentra con que la cosa no es tan simple y generalmente cuando se habla de la pregunta acerca de cuál es el origen de la sociedad porque me imagino que alguna vez alguno de ustedes se preguntó de dónde salió todo esto hay como dos grandes tradiciones una que es la aristotélica que dice que la sociedad o el estado es una formación natural naturalmente dice Aristóteles los hombres son sociables son politicones viven en sociedad es decir viven en familia las familias se empiezan a agrupar entonces arman aldeas y las aldeas se empiezan a agrupar y arman estados ahora esta variación o este cambio es puramente cuantitativo es simplemente una suma de gente que llega al estado entonces el estado es natural es una formación natural como la naturaleza misma es más dice Aristóteles y también lo va a decir Platón el estado es como si fuera un organismo un organismo vivo y tiene la estructura de un organismo es decir tiene una cabeza tiene un pecho tiene unas piernas tiene brazos por supuesto en términos de Platón ¿quién va a estar a la cabeza? el filósofo y en parte algo que yo les había indicado así al pasar cuando Sócrates interrogaba las diferentes disciplinas y las diferentes profesiones una idea de la época es que cada uno tiene que hacer aquello para lo cual está determinado por naturaleza lo cual es completamente diferente a lo que pensamos nosotros actualmente es decir el que nace para artesano tiene que hacer de artesano y se va a morir artesano el que nace para ser valiente tendrá que ser militar y el que nace para pensar y gobernar será el filósofo y es el que tiene que gobernar obviamente entonces no hay movilidad social ¿no? insisto siempre es una interpretación desde una versión aristocrática ¿no? entonces el Estado es como un organismo vivo es muy fuerte esto porque lo que está diciendo es esto la mano no puede aparecer en la cabeza a eso está hablando hay una sistematicidad del Estado que hace que cada uno tiene que ocupar el lugar que le toca el lugar de la mano es la mano y el brazo tiene que estar donde está el brazo ¿sí? entonces no hay movilidad no hay cambio no hay revolución la pata no puede aparecer en la cabeza eso está diciendo ¿sí? por eso el presupuesto organicista es muy fuerte cuando hay revolución cuando hay cambio lo que hay es enfermedad ¿sí? cuando algo no responde es enfermedad fíjense que interesante eso ¿no? planteado así y por supuesto no hay autonomía la mano ¿sí? la mano no puede cobrar autonomía porque la mano es parte del cuerpo o sea es parte del sistema y tiene que hacer de mano en realidad yo vi una vez un estaba viendo creo que infinito canal infinito y había un un programa que hablaba de gente que tenía manos autónomas lo estoy diciendo en serio o sea en realidad eran testimonios de gente que vieron aparte como son las traducciones ¿no? la gente decía bueno yo estaba ahí y mi mano de golpe empezó es como si fuera dedos ¿no? entonces y hacían la representación y mostraban una mano ¿no? que iba siendo iba siendo así muy interesante el tema de la mano autónoma una vez bueno es muy personal pero yo una vez estaba en el baño y abrió mamá el baño y yo le dije que la mano era autónoma ¿sí? que yo no gobernaba a lo que estaba ocurriendo pero no me creyó mamá bueno entonces lo que está diciendo es eso no hay mano autónoma ahora esa es una versión la otra es no bueno la sociedad es producto de un pacto no es natural no es natural que haya sociedad en todo caso lo que hay es que un grupo de gente decide hacer un pacto pensemos en términos de Hobbes ¿no? bastante conocido Hobbes que dice estamos en estado de naturaleza y la gente se mata ¿sí? bueno paremos con esto no nos conviene a ninguno le conviene que nos matemos entre todos hagamos un pacto deleguemos algunos derechos yo delego el derecho a matarte ¿sí? nombremos un soberano que gobierna vamos a respetar la ley del soberano y entonces no nos vamos a matar entonces esa manera de pensar del estado tiene que ver con el consentimiento yo consiento que formo parte del estado y de hecho la manera en que uno tiene hoy de pensar la sociedad es a través del consentimiento lo cual abre también una serie de discusiones muy interesantes me imagino que muchos de ustedes dirán yo no consentí nunca esto a mí nunca me preguntaron si yo quería estar acá o no quería estar si yo quiero respetar tal ley o no la quiero respetar y efectivamente a uno no le preguntan hay lo que a veces se supone que es una especie de consentimiento implícito o maneras de consentir como podría ser ir a votar por eso también algunos dicen que el no votar es justamente una manera de estar en contra de la sociedad con lo cual también uno se pregunta en qué lugar están pero es muy interesante esto y en estos protágoras se adelanta 20 siglos a por ejemplo Hobbes Locke Rousseau Kant que son todos autores contractualistas que piensan el estado como un contrato los individuos somos seres libres somos individuos el pacto es entre individuos y entonces yo voy a pactar lo que me convenga yo no voy a pactar estar en el pie de la sociedad yo voy a tratar de estar lo mejor posible es más ni siquiera el pacto tiene que ver con la buena voluntad en realidad el pacto es autointeresado no me conviene estar en estado de naturaleza y que me maten entonces pacto arreglemos algo pongámonos de acuerdo en algo porque esto me conviene a mí y les conviene a ustedes si no no van a pactar ustedes entonces lo que está diciendo protágoras es esto el estado la sociedad se forma a través de un pacto la sociedad entonces no es natural es artificial es un artificio es un invento humano la sociedad porque naturalmente a su vez el hombre dice protágoras es un ser aislado el hombre es un ser aislado es como esas metáforas a veces también se habla del buen salvaje esta idea de que el hombre en estado natural es un hombre que anda desnudo por la selva corriendo y es feliz en términos de Rousseau el hombre el buen salvaje era justamente un hombre feliz que estaba ahí desnudo comía fruta estaba contento hasta que de golpe dice él a uno de estos hombres se le ocurrió poner un alambre y decir esto es mío cuando a alguien se le ocurre la propiedad privada se genera una desigualdad tal que hace necesaria hace necesario un nuevo pacto un pacto el contrato social un pacto justo un pacto que acabe con esta desigualdad que se ha generado porque a uno se le ocurrió poner un alambre y decir vos acá no pasás esto es mío en protágoras aparece la misma idea del buen salvaje esto que el hombre solo individual es un hombre feliz pero cuál es el problema es débil el hombre es débil la naturaleza le gana entonces le conviene formar una sociedad le conviene formar una sociedad además el hombre es malo por naturaleza eso también es una discusión que aparece en los teóricos contractualistas algunos dicen que es malo otros dicen que es bueno para Rousseau es bueno para Kant es malo para Locke más o menos para Hobbes es bueno digo es malo y que también como en función de la descripción de la naturaleza humana después se construye un sistema si el hombre es muy malo naturalmente lo que va a hacer falta es un gobierno muy fuerte por eso la monarquía absoluta en Hobbes si el hombre no es tan malo es más o menos bueno como en Locke lo que uno que hace falta es un administrador por eso Locke es un republicano liberal bueno y en el caso de Rousseau sería un antecedente de la democracia pero bueno esos son temas que tal vez para Protagoras el hombre es malo y a su vez es débil tiene dos problemas pero entonces dice Protagoras el hombre pacta hace una sociedad y el hecho de hacer una sociedad lo encamina hacia el bien lo encamina hacia el bien o sea que la relación entre la sociedad y el hombre es interesante por un lado el hombre hace la sociedad y a su vez es esa misma sociedad la que lo si se quiere lo reencamina o lo encamina hacia algo hacia lo cual el hombre naturalmente no es ahora voy a volver sobre este tema para el final de la charla y para que lo tengan presente porque solidaridad bueno claro en parte sí es decir sería el hecho de estar en sociedad el hecho de estar en sociedad hace que el hombre piense en los demás en algún sentido sería solidario pero para eso también va a ser importante la educación por eso hago un breve paréntesis porque hay que educarlo al hombre para que piensen los demás antes entonces de entrar en la educación me meto con un tema también muy actual ¿qué dice Protágoras acerca del castigo y de la responsabilidad? metamos en cuestiones de derecho si se quiere aquí se narra una situación muy interesante hay un pentatlón o sea hay una jornada deportiva y alguien tira una jabalina justo alguien otra persona está pasando por ahí la jabalina le cae lo clava muere ¿sí? bueno se juntan Protágoras con Pericles y la discusión es esta es bueno ¿quién tiene la culpa? uno puede decir la mano autónoma podría ser la mano autónoma podría ser el que tiró la jabalina también podría ser el que puso el cuerpo digamos ahí ¿qué hace por ahí? en el medio de un pentatlón el viento podría ser o la jabalina podría ser la jabalina ¿sí? pero ¿quién es el responsable? y vinculado a esto porque se va a entender mejor cuando hablemos del castigo la cuestión es una vez que determinamos el responsable supongamos que es el que tiró la jabalina pero supongámoslo ¿qué castigo le corresponde? ¿se les ocurre alguno? yo creo a ver corríjanme si no por homicidio aquí sin agravante son 20 años ¿sí? supongamos ¿qué castigo le corresponde al asesino? romperle la jabalina cortarle la mano autónoma pero ¿qué más? la muerte encarcelarlo homicidio homicidio culposo o sea que habría que tener una pena más baja sí, sí supongamos 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 que es el que tiró la jabalina supongámoslo ¿cómo? está bien bueno ¿cómo resarcimos a la familia? plata plata por ejemplo es bastante leve estaría bueno por ejemplo que me enseñe que yo me ponga a jugar al fútbol si mato a alguien claro recluirlo de la sociedad en fin que escriba cien veces no debo tirar la jabalina en realidad lo que me están diciendo ustedes es lo que pensaba Protágoras es una cuestión de convención aparecieron 15 opciones algunas sí más drásticas otras menos drásticas no hay ninguna medida objetiva para el castigo es 20 años es escribir 100 veces es enseñar jabalina es la pena de muerte son 15 años porque es culposo ¿cuál es la medida? bueno está el código ahora el código es arbitrario ¿en qué sentido? es que es parte de una convención es decir se puede cambiar se puede cambiar estamos asistiendo a una discusión donde por ejemplo se habla de bajar la edad de imputabilidad o sea que es una discusión que tiene que ver con esto ustedes verán incluso en un país como Estados Unidos algunos estados toleran la pena de muerte otros no o sea que ahí se ve claramente la cuestión de la convención o sea que entonces otra vez vuelve Protágoras a insistir en el relativismo cultural la convención de esa cultura de esa comunidad es la que determina el bien y el mal no hay ninguna medida objetivamente buena ni la pena de muerte ni la escribir cien veces son medidas que adopta esa comunidad por el contexto en que esa comunidad vive y nada más que eso pero ninguna es mejor que otra y Pericles la verdad que no sé cómo termina el cuento no sé qué aceptó probablemente digo que el que tiró la jabalina fue el culpable pero no sé qué pena le dieron pero bueno entonces digo lo que quería hacer hincapié en este punto también es esta la cuestión del valor de lo comunitario como bueno en sí mismo es bueno porque lo determinó la comunidad no hay ninguna referencia a una verdad que esté más allá de esa comunidad los límites son esa comunidad y ya está volviendo entonces ahora sí al tema de la educación decíamos que el hombre naturalmente era malo y vivía aislado sin embargo de golpe forma una sociedad o sea empieza a vivir con otros eso no se da de la noche a la mañana entonces hace falta dice el protagonista educación hay que educar en la socialidad por eso entonces directamente dice la educación es un proceso de socialización eso es la educación es aprender a socializarse en ese traspaso incluso en los términos que lo decíamos al principio de esta segunda parte el hombre pasa en algún sentido del relativismo individual de pensar en sí mismo como pensaba naturalmente porque está solo y aislado pasa a tener la perspectiva de la comunidad en lo que algunos comentadores llaman el paso del yo al nosotros dejo de pensar en yo dejo de pensar en mí y paso a pensar en nosotros en ustedes pero eso solamente habiendo sociedad y habiendo educación que me lleve a eso por eso digo también hay un juego valorativo importante que incluso puede plantear alguna atención para protágoras es bueno que se deje de ser individualista la educación lo que me está mostrando es que tengo que dejar de ser individualista para empezar a pensar en el todo en el nosotros y algo que en este caso no es incoherente y es muy importante es que fíjense hasta qué punto lo que planteábamos al principio de esta cuestión de que uno puede cambiar lo que es cambiar la naturaleza de lo que es porque tal cual se presenta la educación hay un cambio de naturaleza en algún sentido podríamos hablar de una doble naturaleza humana una naturaleza original si se quiere que cuando yo nazco soy malo y vivo aislado y una segunda naturaleza humana sociable o sea que entonces hasta incluso se puede hablar de que yo cambié mi propia naturaleza justamente porque puedo cambiarla porque no tengo una esencia no tengo una objetividad un concepto universal reificado una esencia de mi ser no yo cambio entonces puedo cambiar incluso mi propia naturaleza yo era malo ahora soy bueno no dice que no existe Dios en realidad lo que está diciendo es sobre esa materia y yo no yo no tengo alcance decir que no tengo alcance en realidad es una manera elegante de decir no me importa o en todo caso es una consecuencia si yo digo sobre materias divinas mi propia finitud hace que yo no pueda saber si existe o no porque tampoco puedo decir que no existe dice el protagoras tampoco puedo decir que existe Dios la verdad que no puedo saberlo y dado que no puedo saberlo porque mi naturaleza es finita no me preocupo no es un problema para mí así que todas esas discusiones acerca de Dios que existe que no existe de las divinidades de cuantos dioses que si la ciudad tiene uno diez veinte treinta los paganos no tiene ningún sentido por eso digo que me parece que es más peligrosa incluso que el ateo incluso parecería que el ateo entra en el juego de la creencia podríamos discutirlo pero entraría en el juego de la creencia aunque sea en oposición por más que diga no creo pero el agnóstico no juega no juega el juego el agnóstico se queda afuera esa cuestión ni me preocupa ni siquiera vale la pena que me ponga a discutir bueno entonces es una tesis muy fuerte y respecto a la coherencia y bueno imagínense alguien que hable de una verdad no absoluta una verdad relativa y que suponga que existe un Dios algo que casi por definición es lo absoluto lo perfecto la referencia obligada bueno obviamente no hay Dios en protágoras vaya que lo presente de este lugar de que ni siquiera puede saberlo pero lo importante es el Dios no ocupa un lugar un lugar relevante en la teoría de protágoras no hace falta una referencia no hace falta alguien a quien preguntarle ¿esto está bien? no no en realidad el está bien lo determina la comunidad que la comunidad es histórica y por una convención nosotros acá determinamos que está bien punto es tan válido como lo que van a determinar dentro de 20 años otras comunidades como lo que determinan también en este momento comunidades de otros lugares ¿sí? en eso está pensando entonces para cerrar protágoras y para cerrar un poco la charla general vimos como dos dos grandes dos grandes posturas espero que haya quedado clara la diferencia en términos generales los que hablan de una verdad absoluta versus los que hablan de una verdad relativa esto uno lo puede llevar a la teoría del conocimiento lo puede llevar a la arena política ¿sí? si pensamos en una verdad absoluta bueno la política se va a estructurar en función de un saber que tiene que ser ejercido por los que saben y donde está en juego la verdad si en realidad soy un sofista pienso que no hay verdad no hay verdad absoluta entonces el juego de la política es el juego de la persuasión es el juego de a ver de qué manera puedo convencer ¿sí? en el caso de Protagonas por supuesto está acompañado también de una teoría mucho más compleja y mucho más robusta acerca de lo que es el conocimiento de lo que es la realidad pero bueno para no extendernos en el tiempo tratamos de mencionarlo en estos dos puntos la relación entre teoría del conocimiento y y política bueno voy a antes de dar lugar a las preguntas voy a voy a mencionar la bibliografía que dejé para el que está interesado simplemente no es obligación ni mucho menos bueno parezco un presentador ahora no ahora les voy a hablar ahora voy a cantar en todo caso dicto ¿sí? bueno a ver yo dejé dejé entonces tres tres fragmentos de libros uno que en realidad bueno mucha gente me preguntó sobre algún libro que sea una introducción a la filosofía en realidad me dijeron bueno se mencionan muchos autores y uno no sabe por dónde empezar bueno el que es más común y que tiene muchas ediciones y es respetable es un texto de Carpio sí es ese ¿qué más? principios de filosofía yo dejé fotocopias de dos capítulos nada más yo diría que al que está interesado lo compre el libro no sé cuánto cuesta debe salir 35 40 pesos 50 bueno no es barato pero bueno si a uno le interesa cómpelo yo dejé dos capítulos uno que habla de Sócrates y otro que habla de Platón que está en la fotocopiadora que le ha dicho Verónica antes bueno el segundo libro es sobre los sofistas y el libro se llama se llama exactamente así Protágoras y Gorgias obviamente habla de Protágoras y Gorgias yo ahí dejé unas páginas no hace falta que lo anoten es lo que dejé dejé unas 50 páginas unas hablan de Gorgias que no lo vimos pero es un autor que les puede interesar y las otras hablan sobre Protágoras así que entonces ese es el segundo libro y el tercero no en realidad no hay autor son los fragmentos de ellos ¿sí? hay un comentador pero en realidad el libro si ustedes lo piden por el nombre del comentador no se los van a dar pídanlo como Protágoras y Gorgias no son diálogos porque no, no no son los los libros de Platón no, no son los fragmentos sobre Protágoras y Gorgias de ellos mismos y y el tercer libro es un libro de Calvo es un español Calvo que se llama De los sofistas a Platón y ahí dejé unas 20 páginas que habla sobre bueno también sobre sofistas sobre Platón la tensión un poco la cuestión de la democracia este último libro es muy barato lo que yo no creo es que se consiga ¿sí? si si se consigue yo sé que en algún lugar de Buenos Aires está y vale 5 pesos bueno pero si no se consigue aunque sea esa fotocopia insisto no no es material obligatorio pero bueno puede puede servir bueno se doy lugar a las preguntas si tienen voz potente mejor nos retotraba al principio la cuestión de Platón y las ideas él me pregunta ¿qué idea es la de la de la política? porque yo me quedé pensando una cosa que la política en el en el plano que vos decías del mundo de las ideas en esto que no se puede recordar que algunos recordaban digamos ¿qué es lo que recuerda en relación a la idea de política? si mira creo que la respuesta es la siguiente una cosa son los conceptos como decís mira yo recuerdo la idea de mesa ahora la idea de política no tiene ninguna referencia objetual no está acá la idea de la política entonces en realidad lo que se habla más bien es de un saber general si vos sabés si vos conoces el mundo de las ideas sabés gobernar y saber gobernar implica varias cosas pero por lo pronto guiar hacia el bien y vos me dirás es completamente abstracto y amplio bueno si tenés razón en eso pero también sería un poco injusto caerle y decir bueno a ver pero identifiqueme cuál es la idea central de la política pero digamos en términos más generales es ese orientar hacia el bien la política aunque le sorprenda está para ser buenos ciudadanos ¿no? pues es algo hasta nos puede sonar muy paternalista muy paternalista a nosotros pero bueno en eso está pensando no hay ninguna idea particular te quería preguntar con relación a Platón había creo que un concepto que él tenía de lo que era la falta de lo que era digamos el error en el ser humano que era relativo a la ignorancia y no a la maldad digamos eso no tiene algo que ver con todo esto que estuviste hablando sí ese es un tema también sorprendente en realidad como decís vos el que hace el mal no lo hace de malo sino que es un ignorante o sea que está en términos de conocimiento la cuestión y algo más llamativo es la relación que hay entre voluntad y conocimiento porque lo que dice a su vez Sócrates y Platón es si vos conoces el bien no podés hacer el mal es decir la actividad intelectual que a vos te permite conocer el bien pliega tu voluntad porque desde hoy uno puede decir yo sé lo que está bien yo sé que está bien está mal robar que está bien no robar sin embargo puedo robar sigo sabiendo que está bien o sea conocimiento de lo bueno y voluntad son cosas diferentes separables en Sócrates y Platón no vienen unidas si vos conoces tu voluntad se pliega ahí no hay lugar para una voluntad rebelde en realidad la voluntad que obra mal implica no conocimiento implica ignorancia así que entonces referido creo que a eso apuntabas vos otra vez vuelve a tener que ver con el saber y con el conocimiento todo se explica en términos de conocimiento fíjese hasta qué punto de hacer que voluntad y claro vos conocés lo bueno conocés lo bueno que es objetivo y es universal sí, sí ah bueno no me quedó claro en dónde cuáles son las obras o cómo es la exposición de la doctrina de Protágoras digamos qué se ha quedado de él vos decís qué obra se conservan ninguna lo que hay son fragmentos que tienen que ver con comentarios de terceros por ejemplo si vos leés bueno en varios por supuesto en el diálogo de Platón Protágoras seguro en otro diálogo de Platón que se llama Crátilo también creo que en República también hay una referencia a Protágoras Platón dice como decía Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas y te queda eso te queda la interpretación que hace Platón que insisto era la de un relativismo individual porque él desarrolla y critica esa teoría pero escrito desde él digamos de puño y letra de Protágoras no quedó nada porque quemaron todo por eso las dificultades de la interpretación que en realidad a fin de cuentas bueno no sabemos en realidad qué quiso decir con eso porque tenemos una frase ahí descontextualizada vos definiste en Protágoras los valores como construcciones culturales ¿no es cierto? y por otro lado decís que para Protágoras el hombre naturalmente por lo cual preculturalmente o presocialmente es malo ¿cómo se concilian estas dos? sí, está muy bien creo que no se concilian en realidad digamos Protágoras termina afirmando una naturaleza humana que por ejemplo le negaba a las cosas como habíamos antes acerca del lenguaje así que tenés razón en eso también habla de la sociedad como llevando una segunda naturaleza que los hace buenos en términos valorativos esto es mejor que lo que estaba antes o sea que ahí en algún sentido el relativismo axiológico desapareció así que sí tenés razones ¿alguien más? elijo yo bueno a mí me queda una duda con respecto a Sócrates y la relación con la religión que tiene vos hablabas de que confrontaba a la polis porque ponía la religión desde un punto de vista personal y no como la polis manejando la religión sí a su vez él es politeísta monoteísta ateísta no me queda claro qué relación tiene él en principio por ejemplo en la apología él dice ustedes me acusan falsamente de no creer en los dioses de la ciudad o sea que en realidad él dice yo creo en los dioses además tengo este daimon que es lo que como yo decía yo el lugar endeble a partir del cual le puede penetrar la acusación pero en realidad niega la acusación así que él se presentaría como justamente parte de Atenas porque si él se presentara como desconociendo los dioses sí sería grave la cuestión pero no él sí dice yo soy parte de esto es mi cultura por supuesto y de hecho en la apología lo tratan casi como un sofista sí a veces la distinción de hecho no está del todo clara ¿qué lugar ocupa el cuerpo? sí el mundo de lo sensible digamos y bueno claro hay varias cuestiones ahí por un lado si lo planteas en términos de mundo sensible hay un desprecio hacia todo lo que sea sensible pero por otro lado eso planteado así es injusto porque también había toda una digo la gimnasia era parte central también de la formación y de la vida ateniense y era donde se hacía filosofía algo que justamente ahora no sucede en el gimnasio digamos la realidad claro se va a ver los músculos pero no no hace filosofía lo intenté también y ahí también me echaron pero pero entonces había un culto al cuerpo también lo que sí claramente lo intelectual prevalece cuánto cuestión de grados bueno es una cuestión discutible pero sí siempre hay una prevalencia de lo intelectual si se quiere de lo mental frente a lo corporal pero no quiere decir que es un desprecio total por el cuerpo pero hay algo planteado desde los sofistas digamos en ese sentido y mira puede ir por el lado más bien de realzar lo sensible en ese sentido pero también los sofistas son claramente intelectuales por decirlo de alguna manera creo que la cuestión del cuerpo es algo de la filosofía mucho más actual que el cuerpo aparezca como un problema siempre fue este lastre que tenemos y que nos cubre nos encarcela el alma claro si escucharon la cuestión de la belleza cómo entender la belleza bueno pues ahí hay un problema acerca de en todo caso también cómo definirla que hasta se puede emparentar lo que preguntaba el compañero acerca de la política van a decir bueno a ver dibújenme la idea de lo bello y no resulta absurdo lo que si uno puede decir es que hay una concepción de lo bello que es universal no contextual hay una belleza que es la belleza pero como decís vos se habla de la belleza se habla del bien también casi como sinónimos indistintamente y no se sabe bien qué es eso cuál es la referencia de eso porque es una fisura en el discurso de lo sensible o sea puede decir por qué estas personas que nos hablan tanto del terreno ideal de golpe se embarran en la política sí bueno justamente porque no es una discusión plenamente ideal es una discusión política esa sería la cuestión y lo que está en juego es una cuestión de poder que era como lo planteabas vos y está bien no te tiene que conflictuar lo estás pensando bien no hay tensión acerca del amor se volcaba siempre en jóvenes bellos sí por eso Tomás me convocó una más a la compañía y terminamos porque la historia la contaron Sócrates y Platón bueno nos vemos la próxima gracias la próxima la próxima Gracias por ver el video.